¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal a la cocina con Teresita. Aquí su servidora Teresita Osuna les trae una receta deliciosa, unos brownies bien chocolatosos y deliciosos. Así es que no se pierdan este video y todos esos nuevos suscriptores que están ahí, besos y abrazos a todos. Así es que vamos a ver esos ingredientes. Pues mis amiguitos, los ingredientes de este facilito brownie, la verdad sí, es una receta muy facilita y muy deliciosa. Son unos brownies bien húmedos, chocolatosos. Ya saben que cuando vamos a ponernos a hacer, a preparar, pues vamos a poner el horno a precalentar a 180 grados mis amigos y pues es muy fácil. Vamos a ocupar para estos deliciosos brownies 250 gramos de chocolate húmedo, que viene siendo el chocolate semiamargo, que lo pueden encontrar en cualquier dulcería, de hecho también en tiendas de supermercado. También aquí tenemos 150 gramos de mantequilla derretida. Lo que viene siendo el chocolate y la mantequilla están a temperatura ambiente derretidos. Lo pueden derretir a baño maría o meterlo ligeramente al microondas por algunos 30 segundos. También tenemos 4 huevos, tenemos 300 gramos de azúcar, muy importante para que nos salga bien húmedo este brownie, tenemos que ponerle pues algo de azúcar. Y también aquí tenemos 250 gramos de harina, tenemos 50 gramos de coco en polvo y ya al gusto si quieren ustedes decorarlo. Pues puede ser con lo que ustedes quieran, puede ser almendras, puede ser nueces, puede ser el fruto seco que ustedes quieran, pero ahorita vamos a hacer el brownie tradicional y también una cucharada de vainilla y una pizca de sal fina. Así es que vamos a empezar a preparar este delicioso brownie. Pues para empezar vamos a agregar los huevos, vamos a agregar el azúcar, vamos a agregar una pizca de sal fina, esto es para que impriman bien todos los sabores. Y vamos a agregar la cucharada de vainilla. Pues vamos a menear, aquí no ocupamos batidora, solamente ocupamos este batidor manual. Créanme que esta receta es muy, muy, muy de moda, porque es una receta muy sabrosa, muy deliciosa, que a todos los jóvenes les gusta. A mí en la Pazumal también me gusta. Y pues es una receta americana. Pero pues ya ven que aquí también los ponemos mucho en las mesas de postres. Yo se los hago en las reuniones de mis hijas y de mi niño también. Pongo ahí los brownies. Bueno, posteriormente, ya que está batidito, vamos a agregar la mantequilla derretida y el chocolate. Como ven, es muy facilito. Y pues vamos a menear muy bien. Vean nada más, ya está agarrando lo chocolatoso. muy, muy rico se ve esto. Ya está agarrando forma y como les digo, es muy facilito, muy agarrando. Ahí está. Y pues lo que vamos a hacer, siguiente paso, vamos a incorporar los secos, que viene siendo 250 gramos de la harina. Vamos a tamizarlo y 50 gramos de coco en polvo. Esto es para que le dé más color al brownie. Y posteriormente vamos a menear hasta que nos quede una masa muy suave y ligera. El horno 180 grados, ya saben, eh. Y vamos a seguir meneando. Pues aquí ya quedó. Miren mis amigos, esta es la receta tradicional de los brownies, los brownies, los brownies tradicionales. Cuando ya le agregan un ingrediente extra, pues extra, perdón, ya son brownies con nuez, brownies con almendras o brownies con crema de avellana. O sea, ya es brownie más el ingrediente, ¿no? Pero por lo general, ya es al gusto. Aquí ya está lista esta masa. Y obviamente lo que diferencia el brownie de un pastel es que el brownie no lleva roya. Ahí está. Y pues yo sí le voy a poner un poquito de nueces. Como les digo, si ustedes tienen otro ingrediente, como ustedes gusten. Ahí está. Y esto se va a ir al horno. Ahí ya tengo, pues la charola. Puede ser de aluminio. Si ustedes tienen de aluminio, aquí ya la tengo engrasada. Le pueden poner también papel manteca. Pero a mí no se me pega cuando yo la pongo así engrasada con mantequilla. No se me ha pegado. Y siempre los he hecho aquí. Entonces, pues si ustedes tienen también aluminio, les pueden poner mantequilla. O si tienen otro tipo de molde, igual mantequilla. Pues vamos a agregar. Esto está delicioso. Lo vamos a extender un poco. Es un chocolate muy, muy húmedo. De verdad que se me está haciendo agua en la boca. Los invito a que lo preparen para consentir a nuestros seres queridos ahí en casita. Igual aquí ya le pueden echar si ustedes tienen más nuez. Yo así le voy a dejar porque ya no tengo más. Pero si a ustedes les gusta mucho la nuez o el ingrediente, ya lo echan aquí. Entonces, ya lo meto al horno 180 grados por 18 a 20 minutos. Y pues después de 20 minutos en el horno, ya está. Miren qué rico se ve esto. Súper chocolatoso. En esta parte, si ustedes quieren fundir un poquito más de chocolate semiamargo y agregarles una capa extra, estaría súper delicioso. Pero como este es el tradicional, pues así lo vamos a dejar. Yo voy a esperar a que se enfríe un poco para cortar en cuadritos. Y pues aquí ya los partí. Quiero que vean que es una consistencia arribita. Es así como un craqueleado. Un crujiente chocolate. Y en el medio está como mojadito. Es algo riquísimo. Ya los probé. Deliciosos. Pues aquí está este delicioso chocolate bien húmedo, cajetoso. Se puede sentir esa humedad, mis amigos. Y pues yo de verdad que yo no puedo resistir a esta bomba de chocolate. Delicioso, mis amigos. Tienen que hacer este delicioso brownie bien mojado. Riquísimo. Si pueden ver, crujiente. Y aquí se siente como una humedad. ¿Qué es lo que provoca el azúcar? Esa deliciosa humedad chocolatoso. Yo los invito a que preparen esta receta. Porque está súper rica. Van a enamorar a toda la gente que ustedes puedan prepararle. Esos deliciosos brownies bien húmedos, bien chocolatosos. Y con una receta bien facilita. Así es que yo los sigo invitando, mis amigos. Que sigan apoyando a esta cocinera mazatleca. Y se suscriban al canal. De a la cocina con perecita. Les mando un fuerte abrazo positivo. Y muchos, muchos besos. Hasta luego, mis amigos.